¿Y eso que es? ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah, venga! ¡Si ya he estado atacando! No le hago nada de daño, por dios ¿Y el otro dónde se ha metido? ¡No le hago nada de daño a este! ¿Dónde se ha metido el otro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Venga! ¿Tenías que darme ahí? No me gusta esto No puedo acercarme No puedo acercarme ¡Oh, vale! ¡No puedo pisar esto! ¡Joder! ¡Genial! ¡Madre mía! No me lo están poniendo nada fácil Y no dejo de quemarme He empezado acá arriba, lo sabía Y ahora cuál viene ¡Dos! ¡Venga! 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 ¡Oh, mierda! ¡Maybe! ¡Esto me hace un montón de de llam advocates Es soldado No sé cómo acercarme ahora ¡Joder! ¡Si! ¡Así! Pero Dios, no puedo darle. Vale, uno. Voy a perder en este primero. Aunque tenga el primero. Vale, vamos a perder. ¡Oh, venga! ¡Ah! 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 El otro... ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ah! No, no, no. ¡Lo está poniendo fatal! ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos a gastar otro lado! Vamos a partir primero. ¡No os cortéis! ¡Ah! ¡No! 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 Vale, volviendo al otro, su amigo, su hermano. No sé si está mal escuchado, no sé si. Vale, uno se va para arriba, me queda este. Me ve de fuego, me está, me ve destrozado. No, estaba en el lado equivocado. No puedo acercarme a él, me destroza. Solo hacer un ataque en vez de dos, con la mano. Uno, me va a hacer dos, como su hermano. Solo puedo atacarlo con no hacer las llamaradas. Una mierda. Me salto. No puedo acercarme a eso tampoco. Vale, este más para arriba. Este con otro. Ahí, perfecto. Yo lo21. Obviamente. Adiv No.. Adiv No me tengo eso. Asustan Aencial ok ¡Vale! ¡Uno! Queda su... Su hermanito A ver si ahora es un poco más débil Ufff No tiene pinta, pero bueno Por lo menos se pierde ¡Oh! ¿Cómo? ¿Los dos ahora? ¡Buah! Creo que me jode a mí mismo Es que no sé cómo atacarlo No me ha dejado acercarme porque no No, venga, ¿en serio? No sé cómo atacarlo No sé cómo atacarlo Tiene llamas en el fuego, justamente No sé cómo atacarlo No le hago nada A ver si le puedo hacer algo cuando pierdo el salto Pfff Madre mía Venga, incluso este es más difícil que el aniquilador Por dios Demasiado lejos Demasiado lejos Este no Este no, gracias No, no, no tiene que hacer Los ataques, si no, no los mato Este no da igual, este es fácil Ahí Aquí Aquí Bien esquivado por los pelos No sé si le han avanzado No tengo también Ah Madre mía No me pregunto Si yo hago Así Vale, aguanto Espera, yo llevaba esta antes Aquí llevaba Esta Aquí llevaba esta No sé cuál llevaba Creo que estas, estoy seguro Esta, nada, nada, nada Y esta tiene una Por lo menos todo pesado A ver si así me hace menos daño Debería decir Si 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 Sigo con la misma estrategia Oh No, 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 no Cabo de un tonto Bueno, vamos Salto No No, no, no No, no, no No, no, no No puedo. Si ya se tira no tengo nada que hacer. Y aquí no. No me viene de frente. Salta, salta. Sí. Vamos. Yo puedo ganar esto tío. Yo puedo ganarlo esto. Este no habrá. Está mal posicionado. Vamos. 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 No. Me pilla de frente. No. Me pilla de frente. Ahora sí. Aquí sí. Vamos a tirar el rayo. Eso sí. Por lo menos. El salto. Vamos. No le queda nada. Me he cagado un poco porque estoy ardiendo. Vamos. Vamos. Me tengo que relajarme las piernas. Oh. Este fuera. Vamos. No me esperaba que me hiciera eso así. Ahí estamos. Uff. Por dios. Madre mía. Madre mía. Esto ha sido el jefe más difícil del juego que he visto ahora. Hasta ahora. Por dios. Uff. Que me han venido dos. Ese es el problema. Madre mía. Cagado eh. Estoy cagado. No. Vale. No, mentira, espera. Había salido de ahí. Aquí está abierto también. Oh, punto control. Vale. No sé a dónde me lleva esto. Pues nada, a ver, creo que hemos vencido a estos y... Y creo que de por hoy lo dejamos aquí. Ya seguimos para adelante, a por Antanas en el siguiente vídeo. La verdad es que me ha cabreado con estos dos jefes. Con este jefe doble, o como queráis llamarlo, la verdad. Así que nada, gentucilla, nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like y si no, pues... Pues no le deis, ya está. Así que nada, hasta luego, gentuza.